La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre En vivo, sobre todo con amigos, por ejemplo Porque luego te da una sensación como de alivio De libertad Y creo que también por eso La Lucha Libre Cuando uno se vuelve fan de Lucha Libre No deja de ser fan de Lucha Libre sino más Por esa cualidad mágica y sanadora Que también tiene este espectáculo ¿no?